Y creo que el crédito también. Lo que te digo, bien importante recalcar eso de aquí. Es que el que está más tranquilo creo que podemos hacer con él algo. El modelo Escobedo definitivamente funciona, es multidisciplinario, tiene todos, completamente todos los tangentes para que nosotros podamos evitar que los niños se conviertan en malos ciudadanos. Realmente los avienten. La adopción, el apoyarlos en ellos. Pues bueno. Para yo sacarlos de esa escuela, ¿estás de acuerdo que van a recuperarse mucho más fácil? Sí, claro. Ni algo de piel.